Salud La chismosa Claro que sí La chismosa Porque criticas en mi vida Porque hablas Ay, ay, ay ¿Qué se puede hacer, Dios mío? ¡Vamos ahí! ¿Qué pasa con la gente que se mete mucho en mi vida? ¿Qué pasa con la gente que nos critican a las espaldas? ¿Qué pasa con la gente que se mete mucho en mi vida? ¿Qué pasa con la gente que nos critican a las espaldas? Carajo ¿Por qué te metes en mi vida si no te debo? Carajo ¿Por qué te metes en mi vida si no te debo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué eres soñosa y eres chismosa? Cambia tu vida porque yo no sé lo que pasa ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué eres soñosa y eres chismosa? Cambia tu vida porque yo no sé lo que pasa ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Sí, sí, sí! ¡Brillantes del amor! ¡Ciro Fermín! ¡Muchísimas gracias! ¡Ciro Fermín Valera! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¿Qué pasa con la gente que se mete mucho en mi vida? ¿Qué pasa con la gente que nos critican a las espaldas? Carajo ¿Qué pasa con la gente que nos critican a las espaldas? Carajo ¿Por qué te metes en mi vida si no te debo? Carajo Carajo ¿Por qué te metes en mi vida si no te debo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué eres soñosa y eres chismosa? Cambia tu vida porque yo no sé lo que pasa ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué eres soñosa y eres chismosa? Musica Y fui a tu vida porque yo no sé lo que pasa Los pelos te calarán, la lengua te morderá Pero por chismosa, vieja tu quedaras Los pelos te calarán, la lengua te morderá Pero por chismosa, nada tu sacara Tú eras la chismosa Más hermosa, buena, lady, vamos ahí, milas chismosas, buenas flores, tu barrio sería el jardín más hermoso. Las manitos arriba, las manitos arriba, eso, eso. Más hermoso, menta padeadito, pero así. Eh, 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 eso. Veníganme a esa ley, veníganme a esa ley, venganme a esa. Eh, 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 ahí. Así, no pasea, no pasea, no pasea, no pasea. Alzature, Alexander, Alexander. Amigo, Santiago, Santiago, gracias por tu presencia. Eh, 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 eso. Vamos, ladies. Conquistando el Perú. La costa, la sierra, la sierra. Paso. Paso. Eh, 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 eh. Paso. Ay. Esa vueltecita, 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 vueltecita. Esa cinturita. Eh, 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 eh. Paso. Paso. Los brillantes del amor. Los chinos. Eso. Mis chicas lindas. Mi valet, que es xosto de mis chicos preciosos. Mis animadores. Eso, si. ¡Vamos, vamos, ladies! ¡Chile! ¡Zapatea, zapatea, zapatea! ¡No, no, 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 no! ¡A ver, va, ven! ¡Zapatea, va, va! ¡Va, va, va, va! ¡Ve, ve, ve! ¡Muy bien, chile! ¡Muy bien! ¡Muévese, muévese, 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 mué Muchísimas gracias, gente linda Ricardo Esquivel Ricardo Esquivel Roberto Esquivel Alistazú de Calzalos Esquivel Muchísimas gracias, gran familia Muchísimas gracias